El actor Ezra Miller, quien encarnará a Flash próximamente, fue arrestado en un bar de Hawái luego de incumplir varias normas. El actor inglés de 29 años, a su cortada, ya ha logrado consolidarse como un muy buen actor, pues es reconocido por hacer papeles muy variables, como las ventajas de ser invisible, tenemos que hablar de Kevin y animales fantásticos y dónde encontrarlos. El actor fue arrestado por acoso y dio bastante de qué hablar. De acuerdo a un informe del Departamento de Policía de Hawái, Miller, de 29 años, gritó plenidades y arrebató el micrófono a una mujer en un bar de la ciudad de Hilo. El protagonista de la próxima película de Flash también se arrojó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos, por ello fue inculpado por acoso. El presidente brasileño Jair Bolsonaro está siendo examinado en un hospital del ejército en la capital del país, tras sufrir una molestia abdominal que podría deberse a una posible obstrucción intestinal. Informó el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional de Brasil, el general Augusto Heleno. Confirmó a The Associated Press que Bolsonaro fue llevado de emergencia a un hospital de Brasilia. El mandatario brasileño ha sido hospitalizado en repetidas ocasiones desde que fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña previo a las elecciones presidenciales de 2018, informó la agencia de noticias The Associated Press. Bolsonaro se ha sometido a siete cirugías desde que asumió la presidencia en 2019. La prensa brasileña reportó que el presidente se había quejado de molestias en el área abdominal desde el mediodía. Asimismo, la esposa del mandatario confirmó la noticia, pero aseguró que Bolsonaro se encontraba bien. A medida que la inflación afecta a los bolsillos de los estadounidenses para comprar comestibles o incluso pagar gasolinas, al menos una docena de estados han propuesto dar cheques de reembolso de varios cientos de dólares directamente a los contribuyentes, entre ellos California, Kansas y Minnesota. Los críticos, incluidos muchos legisladores republicanos, dicen que esos cheques no serán suficientes dado el ritmo de la inflación y en cambio están presionando por recortes de impuestos de forma permanente, informó The Associated Press. Ante la problemática y con las arcas estatales llenas de efectivo debido a los últimos planes económicos federales, la gobernadora de Maine, Janet Mill, ha propuesto enviar cheques de estímulo de 850 dólares a la mayoría de residentes como parte del proyecto de ley de presupuesto del estado. La propuesta de Mills se encuentra entre las más jugosas del país, en un estado donde los costos de alimentos y combustible se ha disparado exponencialmente en los últimos meses, informó el diario The Sound. Otro brote de clima severo durante varios días, con amenazas de vientos destructivos y tornados generalizados, comenzará en la noche del martes 29 de marzo, en partes del sur de Estados Unidos, y continuará hasta el miércoles antes de que el sistema se desplace hacia la costa este el jueves. Como suele ocurrir en primavera, una fuerte inclinación hacia el sur de una corriente en chorro, de combinación con un sistema de baja presión, barrerá hacia el este de California y el sureste en la sección media de la nación, donde el sistema aprovechará la humedad del Golfo de México. Esto dará lugar a una zona de lluvias y tormentas eléctricas en el centro y el este de Estados Unidos, explicó Fox Weather esta mañana. El referido medio indicó que no solo las tormentas severas podrían amenazar esas áreas, sino que también hay un riesgo de inundaciones repentinas desde el sur hasta el medio oeste, además de la nieve y el hielo en el lado más frío de este sistema en parte de las llanuras del norte, el valle del Mississippi Superior y los grandes lagos.